Cada palabra que dices Y se muere Se fue todo el azul, el cielo oscureció El mundo no hacía ruido, ya todo terminó Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque tú me engañabas Ay amor, porque todo se dañó Ay amor, porque triste años tanto Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque tú me engañabas Ay amor, porque todo se dañó Ay amor, porque triste años tanto Cada mañana sin ti, cada tarde me duele Sé que estarás con otro y mentirás otra vez Eres tan bella y tan dulce, pero eres falsa y duele Tengo el corazón perdido, me quedé sin ti y me duele Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque tú me engañabas Ay amor, porque todo se dañó Ay amor, porque triste años tanto Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque tú me engañabas Ay amor, porque todo se dañó Ay amor, porque te extraño tanto Ay amor, porque tu me engañabas Ay amor, porque ten緒is Ay amor, porque tú me engañabas Gracias por ver el video.